¡Españolas! Claro a mí, yo soñé, tú eras mi mujer Ay, yo soñé, que yo era tu marido Ay, yo soñé... Yo soñé... Ay, yo soñé... Yo soñé... Ay ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ojalá, ojalá, ojalá Yo quiero encontrarte si te lo está pa' siempre Quiero acariciarte y que seas mía Y si tú me dices lo que por mí sientes Yo te garantizo, mami, toda la vida Y si tú quieres amor, te lo doy, te lo doy Si quieres cariño, te lo doy, te lo doy Si quieres ternura, te lo doy, te lo doy Dale, ven, confiésame que eres mía Ay, yo soñé que tú eras mi mujer Ay, yo soñé que yo era tu marido Ay, yo soñé, yo soñé Ay, yo soñé, yo soñé Ay, ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Ojalá, ojalá, ojalá Que ese sueño se me haga realidad Y seguimos haciendo mejor Lo que los otros hacen bien Grupo Extra Real Ay, yo Ay, yo soñé que estamos en una de miel por Europa Yo estaba loco, tú estabas loca Llegamos a toque y te quitaste la ropa Te la quitaste toda completita Te la quitaste toda completita Te la quitaste toda completita Y tú eres una maldita La noche me acosté pensando en ti Si te tuviera fuera un hombre muy feliz Te la quitaste ¡Gracias!